Buenos días, hoy queremos acercarnos otra vez a vosotros para recordaros que seguimos trabajando día a día con nuestro planning normal para esta fecha. Ha llegado el verano, trabajamos en playa, los compañeros pasan el día desde las 11 y media hasta las 7 y media en Portman, trabajamos con el plan Infomur reforzando la vigilancia forestal y algo que queremos recordaros es que aunque parezca que todo ha vuelto a la normalidad debemos mantener una serie de medidas de distanciamiento, uso de mascarillas, el uso de guantes cuando sea preciso porque el virus sigue con nosotros. Estamos viendo noticias a diario de que hay rebrotes en un sitio y en otro no debe ser preocupante porque el sistema de salud puede admitirlo, puede gestionarlo, pero sí es importante que no fomentemos un rebrote que venza de nuevo al sistema y nos haga encerrarnos. Queremos recordaros que en playa el aforo está limitado a una serie de personas, que no va a haber un control férreo, pero sí pedimos vuestra colaboración para evitar que las distancias sean inferiores a un metro y medio entre personal no conviviente, que cuando te acerques a nuestros compañeros al puesto de socorro recuerdes llevar la mascarilla y si no la tienes o se te ha deteriorado se la pidas y si os la ofreceremos, que cuando te acerques a nosotros, cuando estemos haciendo otro tipo de servicio también mantengas la distancia o nos pidas una mascarilla y básicamente es eso, recordaros que seguimos conviviendo con el virus, que seguimos trabajando para vosotros y que entre todos tenemos que poder con ello.